Hola, soy Luis Cachetín, el payaso más fresa de Puebla, y estoy, no sé si con la Luna Bella o con la Bella más Luna, o con, no sé, pero estoy con esta chica que, digo, es muy polémica, pero aquí, aquí, como estamos, otro pedo, la verdad es buena onda, vamos a estar ahorita en unas cuantas horas, en donde más, en la Franja Junior, soy Luis Cachetín y ella es... Luna Bella, lo que espero bebé es... Besito. Mente mucho, acá estamos cenando, con todos los amigos, adiós.